Sale pues, ahí seguimos con más canciones, señores y señores Desde las cámaras de mi compadre Paco En el audio, el amigo Manny, a toda la raza De allá de la tijera, la gente de la piedra y el agua Viejón, un saludote muy cordial para todos ustedes Su compa, Reulce y Redondo, para todos ustedes Se llama Toreando, Toreando los guachos ¡Ambro pues, viejón! ¡Dice! ¡Ay, ay, ay, viejón! ¡Eso, mi amigo Víctor! Ando, Toreando a los guachos No me pueden agarrar Me buscan como una aguja Que se perdió en un pajar La sierra es mi territorio Y anda muy bravo el jaguar Si ellos me buscan por tierra Yo me les espero por mar Si por mar me andan buscando Pongo mi avión a volar Puede ser que esté en un rancho O tal vez en Culiacán Por unos billetes verdes Me pasan información Mi celular siempre sabe Donde se haya el pelotón Pues pueden volar cabezas Si me hacen una traición Puro Michoacán, viejones A mis paisanos michoacanos Un saludote Oiga, ¿cómo no? Puro M Records, oiga Puro M Records Traigo mi escolta privada Con armas de alto poder Pecheras bien arregladas Para el plomo detener Cuando activo las granadas Los hago el infierno, ve Del circo en que me encontraba De la jaula me escapé Se rompieron los candados No se sabe ni quién fue A León ya no han agarrado Porque más me denacríe Sinaloa como te quiero También todo mi país Los guachos tumban las matas Pero dejan la raíz Para que siga la siembra Y no se acabe el maíz Gracias señores Para ustedes Con todo el gusto y cariño del mundo